Nuestro seguidor Julián Baloni publicó en su canal de YouTube un evento muy impresionante, donde al ir a rescatar a su mascota una casa abandonada, algo escalofriante se deja escuchar en el lugar. Esto fue lo que registró. Eso corralo nada más y subite por arriba, que se mantenga cerrado. Parás que tengo un petracho. Guau, hay muchos mosquitos. ¿Lo agarraste? Guarda que no te rajunie. No. Guarda que no te rajunie. No. Guarda que no te rajunie. No.